Bien, jóvenes, un buen día para todos. Espero que se encuentren bien y vamos a continuar nuestro análisis de la filosofía. Les pido tengan a mano sus apuntes para ir haciendo un recuento de la clase anterior. Vamos a ir tomando en consideración la temática que hemos estado revisando. No se olvide el tema que son los conceptos fundamentales para o sobre la comunidad y el quehacer. Ahora, ¿qué es lo que realmente estuvimos nosotros viendo la clase anterior? ¿De qué se trató? ¿De qué tratamos la clase anterior? Vamos revisando un poco. Sobre filosofía política. Sobre filosofía política. Muy bien, vamos con esto. Filosofía política. ¿Qué era la filosofía política o de qué trataba la filosofía política? Del estudio de la organización de la sociedad. Del estudio de cómo organizamos la sociedad. La organización de la sociedad. Muy bien. La organización de la sociedad. ¿Qué más estábamos revisando? Si recordamos un poco lo que se refiere a la filosofía política, estuvimos también relacionando algunos conceptos y uno de ellos, o vimos los conceptos básicos de la filosofía política y uno de ellos era la libertad. ¿Cómo definíamos libertad? ¿Cómo podemos definir libertad? Defina libertad. ¿Qué me dice, a ver, Isaac, cómo podría definir libertad? ¿Qué me dice, a ver, Isaac? ¿Qué me dice, a ver, Isaac, cómo podría definir libertad? Con algo lo que nosotros... La capacidad de, o sea, de poder elegir y hacer cosas... La capacidad de elegir. la capacidad de elegir, capacidad de elegir, ya muy bien, decíamos que Sartre nos planteaba esta posibilidad de la capacidad de elegir entre una u otra cosa, para Sartre era propiamente esta consideración, y nos habíamos quedado en esta perspectiva del análisis de lo que nos decía esa imagen, esa frase de Sartre, estoy condenado, soy condenado a ser libre, que planteaba la posibilidad de elegir desde nuestro nacimiento, hasta ahí nosotros llegamos, ahora vamos a plantearnos si esto es la libertad, la capacidad de elegir entre una u otra cosa, la capacidad de decidir qué será la libertad política, qué será libertad política, tomando en consideración lo que dice aquí, ¿qué creen ustedes? ¿qué será libertad política? Poder elegir qué le hace bien a la ciudad o a un estado, qué es lo que no, podemos decir que es la elección de tanto los gobernantes, qué le hace bien, cómo organizar, encaminar, la elección de todo lo que conlleva el estado, ¿ya? Por lo tanto, aquí está la libertad de opinión para poder plantearnos la elección, también estamos planteándonos la posibilidad de lo que se refiere propiamente a las elecciones libres de los gobernantes, eso es lo que nosotros estamos aquí planteándonos con la libertad política. Si hablamos de libertad política, esta libertad en general para la política es de suma importancia para entender la forma de pensar de la convivencia social, puesto que una de las singularidades del mundo moderno es el alto grado de valor que le otorgamos a la libertad, a la posibilidad de elegir, a la posibilidad de tomar decisiones. Según cómo se interpreten los alcances y los límites de la libertad, surgen diferentes propuestas, por lo tanto, ¿qué es lo que va a analizar directamente este ámbito de la política? ¿Cómo decirlo? El ámbito de la libertad en cuanto a la política, en cuanto a la filosofía política, va a estar analizando propiamente los alcances y límites de la libertad. Este va a ser el análisis de la política en cuanto al tema de la libertad, lo que podemos llamar libertad política. Por lo tanto, entonces, análisis que va a generar son los alcances y límites de la libertad. ¿Hasta dónde podemos nosotros considerar que el ser humano es libre en una sociedad? ¿Hasta cuándo usted puede realmente realizar o no realizar algo? Todos estos elementos son importantes a tomar en consideración si nosotros estamos hablando propiamente de una filosofía política. En el marco de este debate, del debate hasta dónde puede alcanzar la libertad, hasta qué límite se puede dar, podemos identificar dos grandes líneas de pensamiento y es lo que propiamente vamos a analizar. Entonces, este fue principalmente nuestro resumen de la clase anterior y aquí estuvimos planteándonos el inicio de lo que va a ser este día de hoy. Vamos hoy a cerrar ya propiamente lo que es el ámbito de la libertad para ir comprendiendo algunas posturas. Como les decía, en el marco del debate, este debate de aquí, los alcances y límites de la libertad, se plantean dos posturas que nosotros vamos a ir analizando. ¿Cuáles van a ser estas posturas? La postura primera es la llamada libertad negativa. Vamos a ver dos, la libertad negativa y obviamente la libertad positiva. ¿Qué les pido aquí? Vamos a revisar un video. Pongan atención a qué se refiere con libertad negativa y de ahí vamos continuando con la positiva y contraponemos las ideas. Vamos a ver, vamos a poner pausa. Vamos a ver, regresemos a nuestra pizarra. Ayúdeme, Sebastián, ¿qué era la libertad negativa entonces? Era cuando tú podías hacer cosas sin que te impidan. ¿Cómo es eso? Explíquese un poquito más. ¿Cómo hacer cosas sin que te impidan? O sea que, así como el ejemplo que ya es de comer el helado, no hay ninguna norma que te impida no poder hacerlo. Ya, entonces, si es que no hay una norma, yo puedo hacer todo lo que yo quiera siempre y cuando no hay una norma. Señor Camacho, ¿qué más es la libertad negativa? Fíjale, sí, rápidamente. ¿A quién nos planteamos? Dígalo. ¿A quién nos planteamos? Dígalo. ¿Hacerlo? Digamos que es la posibilidad más que la facilidad. La posibilidad de hacerlo. Sí, eso lo que se dice en posibilidad. Oh, yo lo escuché mal, perdón. No hay problema. La posibilidad. Ahora, dentro de la posibilidad, ¿por qué nos planteamos esto de la posibilidad? Porque hay una normativa. O sea, que nosotros hacemos en función de lo que están las normas. Ejemplo, usted tiene que entrar a clases a tiempo, usted tiene que entrar prendido la cámara. Digamos que no hubiera una norma de prender la cámara. Si yo le digo prenda la cámara, ¿qué me dijera usted? No hay ninguna norma que me diga que yo prenda la cámara. No sé si me explico aquí. Esa es la perspectiva de la libertad negativa. Así se plantea. ¿Y cuál es la pregunta central para hablar propiamente de la libertad? Y en este caso de la libertad negativa, ¿cuáles son los límites? Este es el punto en el que se plantea la libertad negativa. ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Cuál es el límite de la libertad? La norma para la libertad negativa. ¿Qué es el límite? La norma. Pero hay un principio per se dentro de la perspectiva de la libertad negativa que se llama principio de daño. Y por el cual se plantean también las normas. El principio de daño propiamente es esta posibilidad de que una persona sea libre, una persona es libre. Una persona, perdón. Esta persona es libre. De hacer lo que quiera siempre y cuando no cause daño. Dentro de esta consideración del principio de daño, por lo tanto, la función del Estado es asegurar el funcionamiento de una sociedad pacífica a través de las normas y las leyes. La perspectiva de la libertad negativa afianza la visión de la normativa. Obviamente, la libertad negativa postula que el Estado se tiene que mantener al margen de la toma de decisiones, porque, de fondo, si no hay una norma, debería plantearse alguna perspectiva. Pero la libertad negativa no va más allá de esta normativa. Si es que no hay una norma, entonces yo puedo hacer lo que yo desee, siempre y cuando no haga daño a nadie. De fondo, ¿qué problema podría caer esto de la libertad negativa? ¿Qué peligro conlleva la libertad negativa? ¿O no conlleva ningún peligro? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede haber un peligro en la libertad negativa? Tal como se lo planteó en el video, como lo estamos aquí planteando. Sí, podría haber peligro porque la libertad negativa dice que la persona puede hacer lo que quiera porque no hay nada ni nadie que le diga que eso no se hace. Por ejemplo, una persona hace algo, puede caer en algún exceso y puede seguirlo haciendo, seguirlo haciendo y seguirlo haciendo y eso puede llegar a causar un daño. No hay nadie que le diga que eso está malo, eso está bien, entonces lo seguiría haciendo. Gracias, Ismael. El problema entonces de la libertad negativa, según lo que nos dice el compañero, es que si, por ejemplo, yo no me doy cuenta de que algo estoy haciendo y le hace daño a otra persona y no hay una norma que me reprima, entonces yo lo voy a seguir haciendo porque tal vez me beneficie a mí. Esto del principio del daño es un principio mucho que depende de la perspectiva de cada uno de nosotros, siempre y cuando no haya norma. Obviamente, si hay una norma, usted se atiende a la ley y punto. Pero, por ejemplo, puede haber perspectivas donde la norma se puede ir tergiversando. Entonces, la libertad negativa depende también de nuestro criterio, de nuestra opinión y ahí puede caer en problemas la libertad negativa. En este caso, el Estado se convertiría en el espectador de los ciudadanos, pero también pondría las normas. Toda la delimitación está en la norma. Si algo, no hay una ley, usted en teoría desde la libertad negativa podría hacer lo que desee. Ahora, hay muchos grupos, por ejemplo, sobre todo económicos, que tienen mucho poder y no hay leyes que les impidan realizar estas ganancias a costa de todos nosotros. Entonces, siguen haciendo porque no hay una norma que les impida. Y en esta perspectiva, la visión del principio del daño está en la función solo de una consideración individual. Somos, y esta perspectiva no deben olvidarse, bajo la libertad negativa y un criterio bastante interesante, somos individuos libres. Por lo tanto, como individuos libres, tomamos decisiones desde lo que la norma nos vaya diciendo o impidiendo. Ahí está una perspectiva de lo que es la libertad negativa y con los ejemplos que ustedes pudieron ver. Vamos a ver qué nos dice de la libertad positiva. Veamos si es todo lo contrario o qué realmente es lo que nos plantea. Mucha atención porque al final también del video se va a plantear un cuadro comparativo y les pido sobre todo que ese cuadro comparativo lo tengan anotado. Como les decía, como pueden ver en el cuadro del video, hay algunos elementos importantes comparativos entre la libertad positiva y la libertad negativa, pero vamos sacando nuestro análisis en cuanto a la libertad positiva. ¿Qué era la libertad positiva? ¿Cuál es la diferencia entre la libertad positiva y negativa? ¿Cuál es la característica de la libertad positiva? Si ustedes se dan cuenta, estos dos tipos de libertades o estos dos posturas frente a la libertad son posturas de una misma línea en la cual las decisiones las tomamos nosotros. Ese es el rango de libertad, tomar las decisiones. Pero las tomamos de dos formas distintas. En la libertad negativa tomamos las decisiones y es que no hay leyes. En la libertad positiva, en cambio, dentro del rango de las posibilidades que me da la norma, la idea es que nuestro yo decida. Entonces, la libertad positiva parte de la idea del yo, de nuestro yo al decidir. Nuestra voluntad. El concepto es propiamente este de la voluntad. De este modo, actuar según los deseos no implica un acto de verdadera libertad, lo cual solamente surge de un análisis crítico entre la decisión. Hay varias ideas sobre esto de la voluntad positiva. El video nos decía, yo puedo elegir dentro del rango que nos permite. Es decir, hay normas y leyes, pero yo, en vez de hacer lo que quiera, decido qué es lo correcto dentro, obviamente, de la normativa. Puedo elegir qué ser, qué seguir, qué carrera plantearnos. Muchos de ustedes, por ejemplo, seguramente no eligieron estar en este colegio. Obviamente, no era ese el rango de decisión. Pero dentro del rango de decisión, ustedes pueden determinar qué materia les gusta más y a esa ponerle tal vez más énfasis. De aquí a su formación para la universidad. Por lo tanto, estos parámetros de la libertad positiva nos plantea sobre todo la voluntad, la voluntad de decisión. Ahora, estas decisiones, ¿creen ustedes que son individuales? Yo siempre elijo de manera individual. Yo tomo decisiones sin que las decisiones de los demás me afecten. Yo decido totalmente, voluntariamente, desde mi yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Siempre elijo yo voluntariamente. Tomo las decisiones sin que afecte las decisiones de los demás. Sin que nadie me esté diciendo, tal vez no exigiéndome qué hacer, sino tal vez planteándome posturas, consejos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando eligen algo? ¿Qué haría Luis? Si tiene que decidir entre una u otra cosa. Por ejemplo, para seguir algo en la universidad. ¿Qué haría? ¿Simplemente elige sin más? Pues seguir lo que me beneficia o lo que a mí me gusta. Lo que a usted le guste, ¿ya? Entonces, aquí hay una perspectiva, la voluntad de decidir lo que yo quiera. Pero podemos ser totalmente libres en esta decisión. O ustedes les preguntan a sus papás qué será mejor, o a sus amigos, o a la gente que ya ha estudiado en la universidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? Aquí hay un debate detrás. La libertad es totalmente del individuo. Es decir, yo tomo decisiones sin que nadie influya en mí. No digo que me dé decidiendo, sino que influya. Por ejemplo, tal vez, qué sé yo, mi primo, mi tío, mi hermano siguieron esta carrera y a mí me gusta porque considero que es lo que mejor se puede plantear. O yo simplemente tomo las decisiones sin más, sin que nadie me diga nada. Aquí hay que plantearnos esta perspectiva. La pretensión de que tiene un individuo están muy influenciadas por la sociedad dado que existe una conexión entre lo psicológico, lo social o cultural. ¿Por qué hay una cantidad de personas que han seguido una misma carrera? Porque hay una perspectiva de que esa carrera es la mejor carrera en la época. Hay una cantidad de abogados, increíble, de médicos. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué una carrera se sobrecarga y otras no? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ciertas carreras tienen millones de estudiantes y en otras casi no hay estudiantes? ¿Por qué sucede esto? Y con esto vamos cerrando para ir terminando esta consideración. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que comente antes de irnos? Natalia, y con eso cerramos ya que no todos quieren hablar a la vez. ¿Por qué una carrera universitaria se sobrecarga y otras no? Yo siento que incluye mucho la presión social de tienes que hacer esto porque esto sí tiene falta de trabajo porque con esto sí vas a conseguirse algo. Ya, siempre hemos de haber escuchado eso. Nosotros vamos a la universidad para ser alguien. Eso debemos por lo menos sacarnos de nuestra cabeza. La sociedad influye mucho en las decisiones que nosotros tomamos y la voluntad está determinada también por las decisiones. Esto es un debate. ¿Hasta qué punto, obviamente? Pero realmente nosotros a veces vamos a la universidad porque queremos seguir esa carrera, porque sabemos que vamos a aportar algo con esta carrera o simplemente porque queremos un papel, un título y que tal vez me reconozcan en mi familia, en la sociedad. Esto debemos plantearnos porque la universidad no debe estar planteada para llegar a hacer eso. La universidad es sobre todo un centro, un lugar de investigación y de análisis y a veces nosotros no queremos eso de nuestra vida. Muchas personas que han ido o están dentro del ámbito universitario no ganan lo mismo que otras personas que no han ido. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ni la aceptación social, ni el dinero, ni nada por el estilo. Tienen que plantearse bien por qué razón quiero ir a la universidad, cuál es el objetivo. No es un título, sino es el aprendizaje por sí mismo. En la universidad es totalmente diferente la perspectiva y hay una pretensión que tiene el individuo que está influenciada directamente por la sociedad, no es solo la libre elección. Hay un filósofo que plantea esta perspectiva y con esto vamos cerrando. Dentro de esta consideración propiamente nos planteamos la idea del filósofo suizo Rousseau y él habla del contrato social que para poder nosotros realmente tener una perspectiva de lo que debemos hacer, debemos hacer acuerdos, no imponer leyes. Esto tal vez es contrario a la libertad negativa. Yo puedo hacer lo que quiera si no hay una ley. Ahora, la libertad positiva dice hagamos desde nuestra voluntad. Por lo tanto, no nos planteemos las realidades de normas, desde leyes que no se ajustan a veces a la identidad y a la perspectiva de todos, sino que planteémonos las realidades de un contrato social. Aquí les voy a dejar esta duda para que ustedes la consulten. No es propiamente un deber como tal, pero traigan lo que encuentren en Internet donde ustedes quieran. ¿Qué es el contrato social? Y vamos a ver cómo se va relacionando con esto de la libertad positiva y la posibilidad de tomar decisiones. Yo ya les he dado una primera pauta y de ahí ustedes vayan complementando. Por favor, no se olvide tener estos elementos con estos herramientas.